¡Muy bien, chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y sí, hoy lo tocaba aún reaccionando, pero la verdad es que me apetecía bastante Más que nada para contaros un poco mi vida, ¿vale? Así os ponía un vídeo del Jägen Hinsertway de fondo, ¿vale? Para que vayáis viendo mientras Pero bueno, hoy me apetecía contaros un poco mi vida ¿Por qué? Pues bien, vamos a empezar ya a ver el videito Pero bueno, lo dicho, hoy me apetecía grabar un poquito He dicho, vamos a hacer un reaccionando La verdad que luego el reaccionando es lo de menos Aquí lo que cuenta luego, como dice mucha gente Digo, Caramelo, prefiero más que me cuentes tu vida A que me pongas lo que desea Digo, pues mira, por mí, encantado Así que con el aire acondicionado de fondo Comienzo mi charlito También te digo una cosa Os dejaré el canal de Jägen Hinsertway como siempre, ¿vale? Aquí tengo que decir que esto tiene pinta de ser más fake Pero muy fake, ¿eh? En plan, buf Lo vi ayer para la noche, ¿vale? Idealmente vi como 5 o 6 segundos Y fue en plan, esto es muy fake Dicen, ponte a mirar por la ventana El equipo contrario En plan, ¿qué cojones, tío? Luego suben, están todos ahí parados sin hacer nada Uno por WhatsApp hablándome ahora No tendrá tiempo en todo el día para hablarme No, mira, todos ahí se quedan quietos Eso tiene una pinta de ser más fake Pero, madre mía, tú Impresionante Mi gente, os lo pongo de fondo, ¿vale? Y mientras os lo pongo de fondo Tengo que decir que ayer empecé a ir al gimnasio de nuevo, ¿vale? Mi primer día fue ayer Después de 6 meses, ¿vale? Después de 6 meses sin hacer nada Tengo que decir que me mareé Me tuve que sentar por allí Se ha bugueado Me tuve que sentar Ahí se buguea en un 3x4 Me tuve que sentar allí en un banco, ¿vale? Así, tumbado Con las pernas para arriba Porque digo, madre mía Me dicen, hermano Digo, ¿estás bien? Me dice, ¿por qué? Dice, porque tienes hasta los labios blancos Pues, pues, pero Estaba muy mareado La verdad, estaba bastante mareado Hostia, lo tiene delante Y estaba muy mareado Por el hecho de que Habían pasado 6 meses Desde que literalmente No hacían nada de ejercicio Eh... Qué mal, por Dios La calidad Hacía un montonazo de calor ¿Vale? Tenía una mascarilla puesta Que es mascarilla Por si no lo sabéis Bueno, es una mascarilla de tela No deja prácticamente transpirar el aire O sea, respiro A duras penas ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues estaba oficiado La verdad Entre eso Que estaba Sin comer Porque encima había ido por la mañana Y no había Ni desayunado Ni nada, claro Me levanté Fui por la mañana A eso de las 10 de la mañana Estuve allí en el gimnasio Me levanté Entonces un par de cosillas No sé, no sé cuánto Y al final pues No me dio tiempo a desayunar La verdad Y pues bueno Pues nos aliamos ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego encima Para que abecamos mi vida ¿Vale? Que después de 6 meses Sin ir al gimnasio Todo esto que os habéis contado Estoy allí Justo estoy todo mareado En plan de Madre mía Digo, a ver si termino yo La serie esta Me voy para casa Porque no puedo más Con el día de hoy Viene un muchacho Y me dice A ver, perdón Dice ¿Qué va a pasar aquí? El C4 no va a detonar El Kaiz se va a matar a sí mismo El C4 no va a romper el muro O El C4 hará Tinkill el Doc Pues si no A ti ponía A decirlo Pues eso El C4 Y total que llevo No sé cuántos meses Sin ir allí Y viene un muchacho Y dice Oye, digo ¿Estás utilizando esta máquina? Digo, sí Digo, pero nos queda una No sé, no sé cuánto Dice ¿Tú subes vídeos a YouTube? Digo ¿Alguno que otro Habré subido? Me dice ¿Eres caramelo? Digo, sí Digo, váyatela Digo, no puede haberme visto En otro momento No, ahí que estoy Todo hecho mierda ¿Sabes? Todo mareado Todo Todo muerto En serio O sea, estaba súper mal ¿Sabes? Pues nada El muchacho tiene que venir justo aquí Y decirme ¿Eres caramelo? Digo, pues sí, chicos Sí Digo, la imagen de Don Tolava Que se me quedaría Claro, yo en plan Todo empanado Normal, estaba ahí todo mareado Coño, según deciros Que me tuve que beber una Coca-Cola Allí en el gimnasio Y en plan Una Coca-Cola, ¿sabes? Que un amigo No es eso Dijo en plan Dice Es una cerveza Digo, sí, una cerveza ¿Sabes? Qué buena Qué buena Pero nada Era una Coca-Cola La verdad Y fíjate que yo no suelo beber Coca-Cola normal Y en este caso la bebí Siempre suelo beber Coca-Cola cero En este caso Pues era más que necesario La verdad Pues estaba azúcar Pues estaba 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 medio muerto La verdad Pero bueno Y eso Y hoy he vuelto a ir Hoy ya ha ido bastante mejor Me he levantado un pilín antes ¿Vale? Me he levantado a las 9 de la mañana Está asumiendo tranquilamente Está haciendo mis cositas tranquilamente Y luego ya ha ido pues Más tranquilito Tengo que decir que Estaba muertísimo De agujetas Qué buena Toma Tío, este Doc Es impresionante Este Doc En serio Impresionante Ahí va Si lo mata Ahí va Ahí va el otro Se ha caído sin bala No, no da tiempo Se ha caído el otro para abajo Guay, le va Tiempo de milagro Uf De milagro Y nada He dicho Que esta mañana He ido Estaba muerto de agujetas De hecho He pensado Digo Uf Estoy muerto de agujetas Seré capaz de ir Caramelo Hay que ir Llevas mucho tiempo sin hacer nada Dale vida Y es lo que he hecho ¿Cómo se quitan las agujetas? Para aquellos que se lo pregunten Las agujetas Se quitan Literalmente Haciendo más ejercicio Tal cual, ¿vale? Que sí Que luego vas a estar muy muerto Pero Que estás muy muerto Pues más ejercicio todavía Y así Hasta que te mueras ¿Vale? Tal cual Si de ahí, si Nada de eso Me apetecía hoy grabar un poquito Pero todo, estaremos Hasta luego Estaremos en directo jugando R6 ¿Vale? Que hoy me apetece jugar R6 Y hablar aquí un poquitico De la vida y todo Y bastante bien Por eso mi perra está mejor ¿Vale? ¿Esto qué es? Al meme, ¿no? Ah, que están de lado Que iba a deciros Que mi perra está bastante bien ¿Vale? Ya hace un par de días Que bueno Que pasó el tema de la operación Todo bastante guay ¿Qué hace? ¿Ninja? Pues sí Pues sí lo hace, sí En un uno para tres Pero sí que lo hace Y le he dicho Mi perra ya está bastante bien ¿Vale? Le estamos dando las medicinas Y tal Y todo en principio bien Y sí que siento que nos está comiendo Lleva un par de días sin comer Pero bueno Le hemos dado un poco de jamón de pavo ¿Vale? Jamón york Jamón de pavo Como queréis verlo Y la verdad es que Ahora sí que como un poquito Es que la tía sabe mucho ¿Sabes? Porque en principio No podía comer comida sólida ¿Vale? Era todo comida líquida ¿Y se carga el suyo? Ah, no Que el otro se ha cargado este Qué fuerte Qué fuerte Pero bueno Ya está mejor ¿Vale? Ya en plan Está más Más baracha Como es ella ¿Vale? Ya es una perrina muy Muy viva ¿Vale? Es así Madre mía Hostia ¿Qué se está haciendo, tío? Como es tan malo, loco Seguro que es el tío Que lo dice Tío ¿Qué juego más falso? Le he pegado Es en plan No ha dado ni una, ¿sabes? Joder, menos mal, tío Ya era hora Amigo, apaga ya Lo que viene siendo el juego Y vete a otro lado Porque hoy no es tu día Se ha escuchado la granada Sí Se ha escuchado la granada Como que quitaba la anilla La anillita El Maverick Un poco F Pero bueno Es así la vida Y la deregente Not in kill Ah Qué raro ¿Por qué? Qué extraño Hostia El blistón panado ¿Sabes? Wow Cómo está mal el otro, tío Pues muy bien La verdad Vaya pelea de conos ¿No? Me han dicho aquí Wow Esto Wow Wow Impresionante Pero esto El tema este de principio Como he dicho al principio Yo creo que era muy fake ¿Eh? Que me saco con el hablar por aquí Vale Yo creo que era muy fake En plan Yo que sé, tío Era como Sé quién eres Venga Vamos a hacer la gracia Que hay aquí No sé qué Venga Vamos a hacer malos todos Y nos matas No sé Un poco fake Se ha cargado otro De De wallbang ¿Has visto? Toma Aguantazo Pues muy bien Oye Muy bien Y gente No soy capaz Ni de moverme O sea Me voy a intentar mover Lo menos posible Este donde esté ¿Vale? O sea Me duele todo 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 Tengo un dolor Los antebrazos O sea Los antebrazos Perdón En los tríceps En los bíceps En el pecho Y sobre todo las espaldas Porque la espalda Es algo que Bueno En realidad He perdido todo ¿Vale? Porque me he puesto A verme así en el espejo Y tal Y yo es que A ver Yo no soy una persona Que me mire muy demasiado En el espejo La verdad No En serio O sea No soy de No sé Mirarme mucho el espejo Y cuando he visto los brazos Dije en plan Tío Tengo el brazo Todo pequeñito Pero todo pequeño O sea Tengo el brazo Súper Súper flaquillo Tío Y no No sé Me he visto de torre rosa Y pues eso La verdad Me he puesto En plan Joder Que brazo más pequeñito Y luego el tema De la espalda Igual Me he puesto así A ver encima En el espejo No me he enterado La verdad Yo he dicho Muchas veces Yo me pongo aquí A hablar directamente Y me vale un poco Verga Aunque esté viendo De fondo No os voy a engañar La verdad Y tan contenta Como voy Que ya ves tú Que no me preocupa A ver Roseto Con las miras cortas Por esto En unos días Podría deciros algo Que os gustará Bastante Vale En unos días Teneré noticias frescas Como todas las temporadas Y ya diciendo esto Pues sabréis más o menos De lo que hablo ¿Vale? Porque Bueno Ya sabéis que Que ser de los canales más grandes De R6 Pues tiene sus ventajas En este sentido Y es que te invitan A hacer otras cosas Y con eso No diré mucho más ¿Vale? Yo invité que Hemos estado haciendo Alguna que otra cosilla Y me ha gustado Lo que he visto La verdad Me ha gustado bastante Toma ahí Como digo De los mayores canales De R6 A nivel nacional ¿Vale? Comparado con Cualquier otro país Literalmente Somos el culo del mundo Son en plan Ah bueno Españita Es que el más grande Tenga 300.000 Es un poco Pues sí ¿Verdad? Oh my god Amazing Yo arveulo XD Y por aquí Iríamos acabando Mi gente Espero que haya encantado Aquí la historia De mi vida Porque soy así La verdad La suerte que tengo La suerte que tengo Con el chaval Que me vino a ver En plan ¿Eres caramelo? En plan Pues sí Era un muchacho Que estaba allí Haciendo ejercicio Y yo en plan Pues ya podía haber venido A ver Cuando estaba en plan Todo bien No, no Me viene a ver Cuando estoy Todo hecho mierda Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós